Jimena de Neuquén consulta a través de la página web, dice que tanto ella como su esposo no son obesos. En cambio, su hija presenta un grado de obesidad. ¿Y qué tiene que hacer? Mirá, tenés que evaluar si hay antecedentes de obesidad. Seguramente pueden existir antecedentes, ya sea de tu esposo o familiares tuyos, o también puede ser que no estés alimentando adecuadamente a tu hija. Seguramente le des muchas golosinas, esté un poco sedentaria. Y eso lo vas a lograr a través de un control con un nutricionista. Que te efectúe una evaluación respecto a las mediciones antropométricas. Sería talla, peso actual, la actividad física y cuánto debería pesar tu hija. Según me decís, tu hija tiene 9 años y tiene un exceso de peso bastante considerado. Los chicos no tienen que ser sometidos a dietas, sino que tienen que hacer educación alimentaria. No hay privaciones, sino que hay aprendizaje. Y para esta tarea están involucrados los padres, los abuelos, toda la gente que acompaña a los chicos. Y hay que inculcarles la práctica de ejercicio físico. En el colegio generalmente no hacen mucha actividad física. Y generalmente lo que hacen es estar mucho tiempo sentados. Y eso hace que los chicos, después de hacer la tarea o mientras están haciendo la tarea, coman cosas que no son apropiadas. Entonces, hay que educar a los hijos desde muy pequeños. Y también inculcarles la práctica diaria de ejercicio físico. Alguna práctica que les agrade. No imponerles un determinado deporte. De esa manera vas a poder revertir esta situación y que no tenga la angustia que está padeciendo tu hija. Que me decías que estaba sufriendo mucho y que los compañeritos realmente se le burlan. Tratá de accionar, de ocuparte y no preocuparte.